Son los dos episodios más recordados en los enfrentamientos entre Tuzos y Gallos, ambos con tintes de dramatismo y emociones al límite. Uno que raya en el milagro para los Tuzos, otro, el más reciente, de amargo recuerdo por aquella eliminación en semifinales. Pero como lo decíamos, las revanchas en el fútbol llegan rápido y 68 días después aquí estamos de nuevo, en Santiago de Querétaro. Hoy no se ven tantas playeras de los Gallos, pero sí una ciudad con mucha historia, con tradición, con leyendas, como la que sucede dentro del Templo de la Cruz. La zona en la que se edificó este templo en 1531 guarda los orígenes de la fundación de Querétaro como una población del Virreinato. Cuenta la leyenda del Árbol de la Cruz que esta particular planta es la única en el mundo que en lugar de dar flores le brotan espinas, las que le dan forma casi perfecta de una cruz. También es una ciudad colorida, con mucho arte que se manifiesta de diversas formas, la pintura, la escultura, cuadros llenos de vida y música. Es un día caluroso como en casi todo el país y por eso hay que encontrar la manera de refrescarse y de pasarla bien. Momento de terminar este tour por el centro de Querétaro y de volver al hotel de concentración de los Tuzos, donde los jugadores se preparan para el corto trayecto que tendrá como destino el Estadio Corregidora. Hay un buen ambiente desde el autobús y el recuerdo de aquella semifinal está más presente que nunca. De 2 a 0, donde nosotros ya nos sentíamos prácticamente en la final, pero desafortunadamente quedamos fuera y dimos un partido muy malo. Pues sí, hay cierto modo de revancho porque ellos nos sacaron de llegar a una final. El recibimiento no es como aquel 24 de mayo, pero la afición queretana espera que su equipo vuelva a ganar. Todo es un partido, así que vamos a ganar, siempre ganamos aquí. Hasta perder la voz, viviendo los colores. Pasar a la primera final fue como sorprendente. Y algunos aceptan que sí era penal, más como este aficionado, por favor. Y sobre todo por el penal casi que no se marcó en agua el pan, pero vamos gallo. Ronaldinho, aquel astro brasileño recordado por el berrinche que hizo en el Estadio Hidalgo ya no está, pero la gente sigue portando su playera y utilizando su look en el cabello. En las gradas, la numerosa porra del Querétaro ya alienta, mientras que la de los visitantes es poca, pero igualmente están con su equipo. Como hace 68 días, el inmueble está listo para una edición más del duelo entre gallos y tusos. Y entre los jugadores blanquiazules, la consigna es clara. Quieren la revancha. Así que no es bueno recordar el pasado, hermano, pero nosotros tenemos una espina bien clavada, viejo. Nos sacaron de la final, hermano, y jugamos mal. Personalmente jugué mal, a mí no me gusta jugar mal. Hoy es la revancha para cada uno de nosotros de los que estuvimos ahí, y para los que llegaron, más todavía. Entonces hoy no vamos a sacar esa p*** fina. Una, dos, tres, uno, tres, ¡pachuca, pachuca, 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 pachuca! El recuerdo está fresco, se vuelve a caminar ese largo túnel que conecta a los vestidores con la cancha. El partido arranca, y de repente, todo parece un déjà vu. Otra vez en los primeros 15 minutos, los gallos se van al frente. Pero Pachuca no baja los brazos, no quiere vivir una noche como aquella. Por eso van por izquierda, por derecha, es un equipo intenso y que pelea en cada rincón de la cancha. La recompensa llega gracias a un desborde del Chucky Lozano, quien es derribado, y ahora sí, se marca el penal. Ariel Nahualpán es el encargado de cobrar y de silenciar a la afición local. Termina el primer tiempo, uno a uno, nada para nadie. Para el complemento, la barra alienta. Unos llevan la playera pintada en el cuerpo, mientras que el portero Volpi acude a las cábalas para que su equipo se lleve el triunfo. Pero parece que esto no funciona, porque apenas se reanuda el encuentro una gran jugada colectiva. De esas que deleitan la pupila, Pachuca le da la vuelta. Pese al apoyo queretano, los Tuzos controlan el partido a placer. El juego es ríspido, pero el marcador electrónico no se vuelve a mover. Triunfo de 2 a 1 para el visitante. Triunfo con sabor a revancha. Triunfo que pone a los Tuzos con paso perfecto. Triunfo que ilusiona y que permite soñar con un gran Apertura 2015. Triunfo. Triunfo. Triunfo.